Hay una nueva feria, la feria laboral. Esta feria laboral se realiza en la capital del norte de Santander. Y a propósito, vamos a invitar a Mauricio Fernando Sánchez, que es el secretario de Desarrollo Social de nuestra ciudad cujuteña, para que nos hable de esa feria laboral, qué pasa en ella. De todas maneras, mañana se inicia. Bienvenido, doctor Mauricio Fernando Sánchez. Así es, Castañeda. Saludo a todos los televidentes. Tenemos el día de mañana, 29 de noviembre, la última feria laboral del año 2022. La tercera oportunidad, en la que de la mano con 57 empresarios, vamos a estar desde las 8 de la mañana en el Coliseo de la Universidad Francisco de Paula Santander. Más de 690 vacantes estarán ofertadas en esta jornada, que va mucha atención desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Qué tienen que hacer las personas que quieran participar? Simplemente tener la decisión, la voluntad de asistir, llegar muy temprano con su hoja de vida y presentarse a estas vacantes. Las 57 empresas que tenemos tienen una pluralidad muy diversa de vacantes, que están direccionadas a todas las poblaciones. Víctimas del conflicto armado, personas en situación de discapacidad, migrantes venezolanos que estén regularizados en el país, pero todas las personas, profesionales o que no sean profesionales, pueden asistir a esta jornada y para todos habrá oportunidad. Bueno, como lo dice el dicho popular, empleo sí hay, lo que tiene que haber es la voluntad de la gente para ahorrar, porque hay personas que quieren conseguir un empleo, pero que quieren ganar de pronto sumas exorbitantes y esas oportunidades no sean tan fáciles. No, así es Castañeda, pero un mensaje importante y es que esta estrategia de la Alcaldía de Cúcuta, que es acompañada también por las cajas de compensación de Confa Oriente, de Confa Norte, por la Agencia Pública de Empleo del SENA, son muy exitosas. Tenemos más de 680 personas que han conseguido empleo en estas jornadas. Por eso la invitación es para que todas las personas que quieran conseguir empleo no se pierdan el día de mañana esta oportunidad y desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, estén ahí en el coliseo de la Universidad Francisco de Puebla Santander, como digo, con su hoja de vida, no más, y con toda la decisión y la voluntad de conseguir empleo, porque en Cúcuta Empleo sí hay.